buenas y bienvenidos a una nueva noticia de charnichan el amigo tenemos que decir que frank bueno que kiko ribera y francisco ribera pero bueno para no confundirnos decimos kiko ribera pues ya no es por nada pero ya estamos está perdiendo un poco el norte cuando ya no tiene de qué hablar cuando su hermana le ha dado la espalda y le ha dicho que la deje en paz cuando su madre se ha ido a méxico para no ver en la cara cuando ya no tiene que hacer como decimos aquí en charnichan cuando el demonio no tiene nada que hacer pues eso va a matar moscas con el rabo y ahora qué pasa porque ahora le ha dado por hablar de su hermano frank y directamente ha dicho que frank no quiere a nadie palabras también muy fuertes ha dicho que no quiere a nadie incluso ha dicho que en dos navidades que ha comido en su casa le ha regalado un llavero según frank su hermano no siente que su hermano no siente que la aprecia no siente que lo quiera y es más piensa incluso que lo desprecia por la educación que ha tenido la cultura que haya tenido él porque piensa que es él es superior eso es lo que se cree frank perdón kiko que frank se piensa que es superior a los demás ha dicho que además no va a querer más entrar más conflictos ni más guerras por su hermano cayetano que dice que así se lo ha pedido su hermano cayetano pues tiene por el dos dedos de frente un poco más y le ha dicho mira no me hagas esto ni me pongas entre la espada y la pared porque los dos son mi hermano y es que lleva toda la razón sabemos que cayetano se ve como no sé lo vemos distinto más una persona un poco más accesible lo vemos como más humilde lo vemos verdaderamente frank desde el momento uno pues siempre ha tenido ese aire en pelea y chulesquillo que eso lo sabemos todos pero bueno tenemos que decir que kiko se ha despachado a gusto ha dicho lo que pensaba le ha dicho incluso cuando no estaba cuando está mal o no ha ido a verlo que en sus mejores momentos no ha estado con él y que no siente que él crea que sea su hermano unas palabras que quiero que quieres que te digamos pues sí también pero nosotros ya pues nos aburre otra vez verte siempre con la exclusiva y colgada en fin pensamos que poco a poco si tu hermano será chulo dejará de ser pero también poco a poco te estás cargando a todos los tuyos te recordamos que ni tu madre ni tu hermana que ni tu tío ni tu hermano este hermano quieren estar contigo entonces también kiko tendrás que hacerte un poquito mirar porque hijo mío no es por nada pero tampoco eres tú santo de devoción de nadie para estar criticando así pero en fin que vamos a hacer hay gente que los tropos suficientes de lavarlo en casa prefieres leerlo porque lo veamos todos pues nada unas cosas traen otras una exclusiva traen dinero de esa misma vez estarán por más crítica que la gente le hará nosotros estaremos aquí siempre en sony chanel para contártelo todo gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa